Anda con Ángel Que vamos a tocar Con banda con Ángel La que siempre te pone a bailar Todo en el rodeo Santa Fe Baila hasta el amanecer Ritmo, pide ritmo Quebradita pa' poder bailar Para poder gozar Para poder quebrar Manda con Ángel ¡Baila! Ritmo, pide ritmo Las brevitas esperan gozar Con bota y sombrero Ya estás listo pa' poder bailar Todo en el rodeo Santa Fe Baila hasta el amanecer Ritmo, pide ritmo Quebradita pa' poder bailar Para poder gozar Para poder quebrar Ritmo, pide ritmo Ritmo, pide ritmo